algunas comunidades de Nueva York siguen impactadas por las inundaciones que ahora congeladas han convertido las calles en verdaderas pistas de hielo. Yolanda Vázquez se une a esta cobertura especial en vivo desde Paterson, Yolanda. Alejandro, darle ni para la muestra un botón. Aquí hay una gran cantidad de hielo pegado al pavimento y eso es precisamente lo que dicen las autoridades. Hay que tener muchísima precaución esta noche y mañana. Literalmente viven una pesadilla sin fin. Cuando los residentes de Paterson pensaban que ya podrían empezar el proceso de recuperación, surge otro ingrediente que empeora la situación. Pensábamos ya que hoy día no iba a haber agua ahí y ahora está peor porque ahora está convirtiéndose en hielo. Ahora como la temperatura ha bajado tanto, ahora es hielo lo que vamos a tener ahí. Entonces eso es algo preocupante. Y tienen razón en preocuparse porque la mezcla de agua y hielo aumenta el riesgo para la comunidad. Uy, mucha agua y se rebala. Se rebala con el hielo que está, se rebala mucho. Los líderes locales dicen estar conscientes de esta crisis que no parece mejorar y ahora aseguran ponen sus esperanzas en las promesas del gobernador, quien estuvo en el área inundada el fin de semana. Él habló de programas para comprar las casas y también un programa para elevar las viviendas. Pero estas son soluciones a largo plazo que no satisfacen a los funcionarios electos. Es inmediatamente que queremos acción del gobernador y especialmente cuando están haciendo campaña, vienen a Patterson. Entonces estén para nosotros en primera fila. Mientras tanto, las autoridades locales y del condado han creado un fondo para los damnificados. Para los inquilinos afectados, creamos un fondo con United West del condado de Pasek. Ellos pueden llamar al City Hall para más información. Nosotros estamos trabajando con compasión y pasión y esperamos que los residentes se aguanten un poco y tengan un poquito de paciencia. Y en el caso específico de los residentes de Patterson, si tienen alguna duda sobre cómo acceder a ese fondo de ayuda del que habló precisamente el alcalde, pues pueden llegar directamente allá a la alcaldía o llamar para que les indiquen exactamente cuáles son los pasos a seguir para que se tome ventaja de eso. Pero además, la advertencia para esta noche es muy clara. Conduzca con muchísimo cuidado y camine aún con más precaución. En vivo es de Patterson, Nueva Yerci, yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda. Y por supuesto, mantenerse informados con la autoridad en el tiempo.